Tranquilo, tranquilo. Te voy a seguir con la del boli, que es muy buena. No funciona siempre. La del boli es got, eh. Esa vale… ¡Aaah! ¡No! ¡Pedasos soplapichas! Pero vamos a ver. ¿Tú qué eres? ¿Imbécil? ¡Aaah! Pero ni a ni polla. ¡Aaah! ¡Imbécil, tú! ¡Tú muertos, me cago! ¡Eeeeh! ¡No te cagues tanto! ¡Se caga en el váter! ¿Qué coño haces, animal? ¡Bájate tú! ¡Bájate tú! Ven, ven, bájate. Para romperle el hocico. Mira qué cara de pringao tienes. La cara estúpida que tiene. ¿Tú sabes conducir o qué te pasa? Le agarro esas trenzas y se lo meto por el culo. Le acomodo esa gorra, un pichazo, para que se la ponga bien. ¿Qué sois, gemelos? ¿Todos sois iguales? ¿Y habláis igual o qué? ¿Qué? ¿Para qué saca el teléfono? Venga, para tomarle una foto. Venga, 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 a ver quién sale perdiendo, soplapichas. ¿Qué hago de cara del coche, hijo de puta? Venga, tragazables. ¿Qué tuvo que hacer con esa mierda de boogie? Con ese boogie mamavergas. Venga, bájese. ¡Vaya mierda de boogie! ¡Vaya mierda de boogie! A ver… No, no le puedo sacar foto a él de aquí. ¿Y qué hay? Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¡A llorar a tu vieja! Feo. ¡Aaah! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿Qué haces, chaval? ¿Qué quiere hacer? ¿Quiere pelear? Venga, va. ¿Quiere pelear? Venga. Venga, frenes y peleamos. Frenes y peleamos. Bájese, bájese. ¡Frenes y peleamos! Bájese. Yo me encargo. Venga, yo me encargo. Venga, bájate. Ah, espérate que vengan mis primos. Yo solo. Yo solo. Tú bájate yo solo. Venga, bájate. Yo solo te pego. Espérate, que yo llamo a los míos también. Toma, papito. Qué inútil. Se tardan entre ellos. Toma. Si no tienes ni amigos. Bájense. ¿Qué quiere, que los jefes son las pichas? Mira cómo corre. A correr, si no se va a dejar de carro. Bueno, bájese y peleamos. Bájese. Bájese, buen mierda. Bájese, bájese. Bájese, venga, bájese. Bájate en mierdas. Bájate en mierdas. Con esto relleno a tu vieja, con esto. Por eso lo tengo en la mano. Con esto relleno a tu vieja. Eso lleva en la mano. ¡Eso es lo que llevo! Con esto es lo que la relleno. Espera, espera. Se baja solo porque nos subimos ya. Ven, ven. Ven, ven, mojón. Ven. ¡Vamos, papito, papito! ¡Ven, no, 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 no! ¡Ven, no, 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 no! ¡Revítenlo! ¡Vamos, tú puedes, papito! ¡Ven, mojón! ¡Vamos, papito! ¡Ven ahí! ¡Métele, métele! ¡Métele, papito! ¡No! ¡Papito, tú puedes! ¡Tú puedes, papito! ¡Papito! ¡Toma! ¡Papito, papito! ¡Ven! ¡Ven, mojón! ¡Ven, mojón! ¡Ven! ¡Ven, mojón! ¿Por qué ahora no tiras? ¡Tira, mojón! ¿Por qué no tiras tú? ¡Tira, mojón! ¡Tira, mojón! ¡Buen mierda! ¡Mira, cabrón! ¡Toma, mojón! ¡Toma, mojón! ¡Vamos, papito, métele! ¡Métele! ¡Venga, mojón! ¡No eres un pie de dos! ¡Vamos, papito! ¡Dale, fuerte! ¡Dale la cara de Tyler! ¡Dale la cara de Tyler! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma, puño! ¡Toma, puño! ¡Vamos! ¡Vamos, mierda! ¡Vamos, vamos, papito, métele! ¡Vamos, papito, vamos! ¡Vamos, tú puedes! ¿Qué pasa aquí? ¡No se metan, no se metan, que están peleando entre ellos! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡No se metan, que están peleando entre ellos! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos, papito! ¡Vamos! ¡Revienta, revienta! ¡Papito, nooo! ¡Hijo de puta, hijo de puta! Hostia, casi retrasado. Pausa. ¡Hijo de puta, hijo de puta! Pausa, pausa, ya está. Pausa, 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 pausa. Pausa, pausa, pausa. Tía, tía, vámonos, vámonos. Me cago en la… Sube, 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 sube. ¡Vámonos, pégale! ¡Vamos, cobre, cobre, vámonos! ¡Yo llevo el droga, llevo el droga! ¡Son negros, son negros! Lo siento, patrón. Tranquilo, papito, has luchado como un pedazo de crack, papito. Has luchado como un pedazo de crack, estamos orgullosos de ti, papito. Estamos orgullosos. Le tomé fotos, se los voy a mandar a nuestros amigos mexicanos para que lo hagan verga, man. Ahí, ahí, bien, bien, bien. ¿Me sigue? ¿Me está siguiendo a mí el tío? La policía viene. Estoy llamándolos a ellos. Hey, Arquímedes, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi brother? Todo bien. Ah, tú eres el amigo de Harry Kane. Tú eres Kane. Estoy conduciendo a los mandos de la nave. Escúchame, mi brother. ¡Excelente, Prisa! ¡Dime! ¿Qué coño ha explotado? Acabamos de tener un problema con unos tipos que le tomé fotos. ¡Ah, listo! Pásame la fotito y yo me encargo. Estaba diciendo que no tenemos amigos y que nuestros amigos son unos imbéciles y que no pueden hacer nada. ¡Madre porra! Porque no ha conocido a Arquímedes del Barba, Prisa. Sí, sí. Yo le dije, porque no los ha conocido. Y dijo, no, me los paso por el culo a sus amigos. ¡Llámelos, llámelos! Entonces, ahorita los estoy llamando. Para que a usted le tomé fotos. Anda en un buggy. Ok, pásame, pásame. Vale, ya se la paso. Pásame la foto, Prisa. ¿Cuál es su nombre? ¡Eres igual que los demás! ¡Eres igual que los demás! ¡Que eres un clon! ¡Eres un clon más! Ya le paso la foto, el imbécil este. ¡Llámelos, prisa! Pásamela, Prisa. Bájate y sacale la foto mejor. Para que lo veamos bien. ¡Hijo de puta, hijo de puta! ¡Cállese! ¡Cállese usted! ¡Sopla verga! Venga, 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 venga. Espérate, espérate que va el otro. ¿Qué pasa? Se ha caído el pececito. ¡Hijo de puta, sí, hijo de puta! Está perfectamente el pececito. Ya, sí, se le ve, eh. Le voy a… ¡Mire, hijo de puta! Que sepas que ha luchado como un gladiador, no como tú. Sí, un gladiador que ha comido el suelo. ¡No como tú! ¿Sabe quién va a comer suelo? Usted va a comer suelo ahorita. ¡Qué miedo! Mira, no apareció. Vamos a pegarnos aquí, vamos a pegarnos. Bájate del coche, va. ¡Bájate del coche, va! Bájate, bájate, venga. Venga. Venga, bájate. ¡Bájate! ¡Toma, cabezón! Pero… pero bájate, venga. Suélteme. ¡Bájate! ¡Bájate! Yo voy contigo hasta la muerte, ya. Hasta la mu… Pues le pego al otro. ¡Joder, Kenneth, súbase! ¡Súbase, Kenneth! ¡Súbase al coche! ¡Goro, goro, 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 goro! ¡Goro, goro, 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 goro! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué buena! ¡Qué buena, te has metido en justa! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No, papito se ha caído! ¡There! Pausa, 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 pausa. ¡Joder, puta! No se vale, pausa, pausa. ¡Hijo de puta! ¡Pausa, pausa! ¡Pausa, soplapichas! ¡Pausa, soplapichas! ¡Hijo de puta! ¡Ay, no! ¡No, no! ¡Tengo muchas cosas que valen dinero! ¡No! ¡Cabrón, te voy a dejar aquí tirado! ¡Te voy a dejar aquí tirado! ¡Aquí tirado! ¡Vengo, voy a salir a la poli! ¡A la poli, a la poli! ¡Voy a salir a la poli! ¡Voy a salir a la poli! ¡Panera máscara ybs! ¡No! ¡Y ya, 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 ya! ¡Aquí tirado! ¡Nos te sueñas, pasos a ti! ¡Don, mua! ¡Nos, mi rey! Yo porque fallé para el de Bairon, pero si no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tú me estás hablando? ¿Tú no me vienes ni muerto, cabrón? Baja, ahorita me meten a mí a la casa y se sabe. Vaya mierda. Agente, 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 agente. Es ir por la semana. Agente de puta, atropellaba a uno y se ha puesto a pegar con otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Policía, los del Buggy llevan droga, policía! Pausa, gente, pausa. Los del coche, los del Buggy, no se preocupen, los están persiguiendo. Han secuestrado a nuestro amigo. Lo secuestraron a nuestro amigo delante de su cara. Vale, venga, voy por allá. Cállese, cállese, cállese. Cállese, dése la vuelta. Cállese, dése la vuelta. Me voy a llamar a Arquímedes, a ver qué me dice. ¡Ja, ja, ja, ja! Vamos a escondernos. Arquímedes, me mandé la foto. Los vi, los vi, ya se la pasé aquí a Chesterfield, estoy con Chesterfield. ¿Dónde está esa gente, pues? Acabamos de robar una tienda. Ahorita están corriendo aquí por el puente cerca de Comisaría. ¿Están corriendo? ¿Están a pie? Si les dan... No, están en el Buggy. Si los ven, díganle que les dan una paliza por haberse peleado con el carapés en el... Eso, eso, con el carapés. Para que sepan que somos nosotros. Con el carapés, eh. Listo, listo. Es más, yo los voy a agarrar, ya tú vas a ver. Yo los voy a agarrar y los voy a grabar. Listo. Dímelo a la discoria. Sí, ya no nos podemos ir pa'l coño. Suelta esa menor. Se cortó, se cortó. ¿Lo vas a agarrar y qué? Ah, que no, 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 que te iba a decir. ¿Que qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? ¿Lo vas a agarrar y qué? Que voy a agarrar a ese mamagüevo y lo voy a grabar, pues. Te voy a mandar el video. Esa, esa, esa. Lo estoy buscando ahora mismo. Estaba robando una tiendita con el Chesterfield. Esa es el Quimedes. Dale. Dale, please. Dale. Le estamos partiendo la anuela. Está aquí, está aquí. Mayra, mira, son estos. Estos son los del buggy. Estos son, eh. Sí. Estos son, eh. Mayra. Preparo el palo de golf. Lo tengo. Mayra. Mayra, mi panita. Mayra. Escúchame. Bájate de esa mierda. Aquí nos tenemos que matar coñazos, Puisse. ¿Por qué? Porque tú le faltaste el respeto, mi amigo, al pescado. Mira, lo voy a llamar. El pescado me comió los huevos. Mira. Mira, mira, mira. Mira, lo voy a llamar. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Escucha, escucha. Mayra. Escucha, lo voy a llamar a Puisse. Espérate, que no conté. Yo estoy aquí con dos panolos en el coche. Mayra, Mayra, Keyna. Aquí estoy con esta gente. Aquí estoy con esta gente, Puisse. Me dijo hasta panoli. Yo no sé qué significa eso, Mayra. Estamos aquí frente al concesionario. Uy, ya los tienen, los tienen. Los tenemos aquí, pero no se baja del carro, Puisse. Le tiene miedo al éxito. Mayra. Le tiene miedo. Otra vez, se quiere caer otro. No dejes que se vaya. No dejes que se vaya. ¿Cómo que se quiere caer otro? Bájate, Puisse. Espérate. Se me ha bastado uno ya. Bájate, Puisse. Dale. Bájate. Vamos a ver si tu tumba. Vamos a ver si eres guapo, Puisse. Vamos a ver si eres guapo, Puisse. Enrólate. Enrólate algo. Enrólate algo. Enrólate algo. Enrólate algo. Aló. Eh, Arquivez. Pasa a mi ubicación. Frente al dealer. Frente al dealer. Espérate. Estamos frente al dealer de carros, Puisse. Ahí va, va, va. Bro, qué rápido, ¿no? Qué eficiente. Flipao, tío. No me lo puedo creer. Qué eficiente va, eh. Por rata. Escúchame. Para que no se meta con nosotros. Yo creo que se han equivocado. Son igual que todos los demás en la ciudad. Son clones. Bueno, es verdad. Yo creo que se han equivocado. Ya han pillado a Tyler, capaz. Ahí está, ahí está el buggy. Yo me iría moviendo. ¿Dónde está? Ahí está el buggy. Mira, su cruza. Ahí está, es ese. Ahí va el buggy. Pero ¿y ellos? Pero no son estos. No me diga que se los verguearon. Le han robado el buggy. No sé. A ver, lo voy a llamar. No sé que va con las cilinas puestas ese coche. No sé. No me contesta el Arquímedes. Yo creo que… ¡Arquímedes! ¡Cabrón! Estamos aquí, al lado del buggy. ¿Dónde están ustedes? Hijo de puta. Estamos nosotros, al lado del buggy. Está por central. Sí, por central. Pero mira cómo beben los peces en el río. Sí, sí. Pero mira cómo beben… Más para arriba se fue. Están yendo tipo… En dirección casino. Yo creo que no es este el buggy, eh. Que no soy yo, hijo de puta. Bájate. Hasta luego. ¡Ah, sí, es este, es este! Vale, tiene la misma cara que el de antes. Sí, mira bebe. Como todos los de la ciudad. Pero… Me dijeron… Me dijeron que se cagó y no se quería bajar. ¿Qué pasó? Ya me he bajado a uno. ¿Cuánto queréis que me bajen? Se lo bajó al suyo. Pero… Una pregunta. ¿Por qué eres igual que todos los demás de la ciudad? ¿Por qué eres tonto? ¿Por qué eres igual que los demás? ¿Por qué no tienes personalidad? Hay siete policías, como tú. ¿Ah, sí? ¡Yo no he visto ninguno! ¡No he visto ninguna! ¡Mentira, mentira, 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 mentira! Vale, que sí, que sí. Bueno… Yo he visto con el cortecito a Anuel. Está guapo, brother. Hombre, prefiero llevar este corte que tiene una gorra de retrasado que ni le toca el pelo. Brother… Brother… ¡Ah, bueno, pero ¿qué es lo tuyo, mi panita? ¡Ay, ay, ay! ¡Toma, cabrón! ¡Toma, cabrón! ¡Mira, cabrón! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Van con fleca! ¡Lo pego, lo pego, lo pego! ¡Lo pego, lo pego! ¡Ah, bueno, pero ¿qué es lo tuyo, mi panita? ¡Que nos vamos a matar! ¡A te dije! ¡Bájate, mi panita, bájate! ¡Bájate, mi panita! ¡Bájate, mi panita! ¡Paren ese mamagüevo, pues! ¡Paren ese! ¡Paren rapar! ¡A la cama ese hijo de perra! ¡A la cama ese hijo de perra! ¡Chóquen ese maldito! ¡Chóquen ese maldito! ¡Chóquen ese maldito! ¡Chóquenlo todo, chóquenlo todo, pues! ¡Nos dijo pan a valí! ¡Paren! ¡A serio! ¡A este maldito lo agarramos! ¡A este huep** lo agarramos porque lo agarramos, pues! ¡Paren! 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 ¡Qué bueno, bájate! ¡Jajajaja! ¡El otro con un mini, ¿sabes? ¡Paren persiguiéndolo! ¡Ay, Dios! ¡Qué god! ¡Qué god, chaval! ¡Cómo se bajaron, bro! Parecía un cucarache, ¿no, mío? ¡Han bajado de todos los lados, tío! ¡Ay, qué bueno, tío! ¡Ay, bro! ¡Qué god, bájate! ¡Y se están caleando y todo, tío! ¡Qué cojones! ¡Bro, qué god! ¡Qué god! Dilo, se va a quedar sin a Solina en algún momento. ¡Vamos para otro lado! ¡Vamos para otro lado! ¡Gira por aquí, vamos por aquí! ¡Jajaja, Dios! ¡Cómo se bajaron! Se giran de todos los lados, eh. ¡Qué loco, tío! ¡Qué bueno, man! Lo están persiguiendo todavía, eh. Mira cómo corre él, tío. ¿No? Guau, porque no tengo el mando, tío. Porque tengo la mano enyesada, que si no… Fliparías. Delante de la comisaría, persiguiéndolo. ¡No, la pela! ¡Ay, man! Sí, sí, he querido el mando. No. ¡Eh, se chocaron! Ah, no, fueron los nuestros. Hostia, ciervo. Cabrón, anda en buggy, se puede meter en la montaña. Tú tranquilo, tú tranquilo. Escúchame, el tiempo de Dios es perfecto. Listo, yo me devuelvo, puesa. Voy para Bangu. No, 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 está aquí, está aquí, está aquí. Se devolvió. ¡Bájate, puesa! ¡Vamos a matarnos, puesa! ¡Vamos a matarnos, coño, a tu madre! ¡Bájate! ¡Vamos a matarnos, te dije, coño, a tu madre! 8 contra 1. ¡Mira, mira! ¡Van bajando, van bajando, van bajando! Fuente Blanca ahora mismo. Fuente Blanca para abajo, Fuente Blanca para abajo. Se va a chocar, se va a quedar sin gasolina. Una, dos. Mierda. ¡Aló! Casino, está por el casino, no se quiere parar. Ok, ya casi vamos. Dale. Se metió izquierdo. Subiendo hacia teatro. Dale. Dale, ya voy. Sí, papito, ¿qué tal? Patrón. Sí. Me levanté en el hospital y estoy con mi cara atrofiada. No recuerdo lo que me pasó. Tranquilo, papito, te pegaron unos, pero los hemos matado todos. ¿Cómo? Bien. Estamos persiguiéndolos, somos unas máquinas. Gracias, patrón. Te hicieron… Ya cuando termine… Cuidado, cuidado. Te hicieron… ¡Oye, cuidado, que viene uno más por ahí, cuidado! Bueno, te cuelgo, papito, que estamos en plena batalla. Bueno… Joder… Y ahora… Uy, está Peruvian Silence. Está Peruvian Silence. Perfecto. Uy, Peruvian Silence. Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Aquí llegué, aquí llegué. Yo le dije al Químedes… ¿Hasta una vez que seis pisos se les pala? Está la boca. Estoy concentrado. Se jugó muy rápido. Uy, ¿y la 4x4 roja esa de quién es? La 4x4 roja va detrás nuestra. Yo no sé, pero no importa. Nos iremos a matar con todo el mundo en esta mierda. Bueno, vamos a matarnos con todo el mundo. Ahí, ahí, tranquilo. Tequila hacia arriba. Tequila hacia arriba, zona rica. Tequila hacia arriba, zona rica. Aquí lo pierdo, aquí lo pierdo. Métanse todos, zona rica. Me pierde. Me va a perder, me va a perder. Hagan la división 8x8. Zona rica, zona rica. Divídanse todos. No, 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 los rojos no son nada. No, no, no son rojos, eh. No son nada. ¿Aló? Hola. Mira, Keine. Se nos perdió. Lo estamos buscando. Estamos en modo despliegue, puensa. Estamos todos divididos. Vale, vale. No hay problema. Cuando lo vean, en cualquier día, en cualquier momento, no hace falta que sea ahorita más. No, no, no. Tú tranquilo. Es que va a ser ahorita. Va a ser ahorita. Díselo. Va a ser ahorita, puensa. Díselo. Va a ser ahorita. Yo lo voy a apuntar a yo mismo y lo voy a subir a las redes sociales. Arquímedo, que sepa que esto va a estrechar nuestra amistad mucho. Todo esto. Listo, puensa. Igualmente, mi panita. Tocando. Dale.